El Perú es uno de los países con mayor diversidad en producción de tubérculos y de otros productos naturales, gracias a la geografía andina y al trabajo incansable de los campesinos, quienes labran la tierra para luego cosechar, llevando el mejor alimento natural a la mesa de los hogares, pese a las inclemencias climatológicas que se presentan en los Andes. Estas luchadoras personas alimentan al 70% de la población, por eso la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, en su homenaje por el Día del Campesino, premeron el esfuerzo y reconocieron la labor que desempeñan en las chacras. Dando este homenaje y este reconocimiento a ese trabajador del campo, a esa trabajadora del campo, que día a día sale desde muy temprano, antes de que salga el sol y quizás es la última o el último a acostarse en el día. Los pequeños agricultores se constituyen como guardianes de la biodiversidad y sus productos forman parte del patrimonio cultural como el maíz y la papa, productos bandera. Los agricultores se mostraron contentos por recibir este reconocimiento. Yo agradezco a todos los organizadores y me siento un poco orgulloso de haber recibido este premio y seguir trabajando para que nuestros hermanos sigan produciendo y traemos alimentos a la ciudad. Debimos valorar lo que es nuestro y es por eso los diversos variedades se juntaron y empecé a trabajar poco a poco. Muchas veces las semillas se han juntado, un kilo, medio kilo, a veces dos kilos, pero ahora ya son tres años consecutivos, llego a nuestra capital para nuestras hermanas, hermanos capitalinos para que puedan degustar. Asimismo los productores destacaron la importancia de practicar una agricultura natural libre de sustancias nocivas industriales y usando los elementos como la tierra, el agua y la semilla. Es importante hacer sacrificio haciendo, cuidar bien con algunos orgánicos mentes, pero sigue trabajando nosotros. ¿De forma natural? Naturalmente y además ya hay salud para nosotros, para nuestros hijos. Bueno, nosotros ya de muchos años atrás, desde mis abuelos, seguimos trabajando, conservando y creo que los cultivos orgánicos son hoy en el día la solución para la salud, porque si no cultivamos orgánicamente nuestra salud no conserva, y tenemos que apostar por nuestra salud. Tras la premiación, se realizó un acto simbólico y ritual para hacer recordar a los asistentes el valor de cada elemento natural que hace posible que la siembra prospere en la zona andina.